Hola a todos, otra semana más haciendo el video semanal para el proyecto Tres Objetivos Un Sueño. Ya van cuatro, ya va un mes, la verdad que he sorprendido por la velocidad con la que ha pasado todo este tiempo. La verdad que los ánimos, la motivación, la fuerza sigue intacta, sigo notando todo vuestro empuje, todo vuestro apoyo y eso a mí me da alas y me motiva para levantarme cada día para entrar duramente. En lo deportivo, este fin de semana ha sido la regata de Lla Viciosa, el Memorial Lino y la verdad que muy contento. Ha sido un tercer puesto muy trabajado, una regata muy dura y bueno, me quedo con lo importante, que ha sido mejor prueba que la del fin de semana anterior y eso pues ya es para mí un logro, el ir mejorando. Y notar que esa dureza en los entrenamientos pues después se transmite a las carreras y competiciones. Y bueno, poco más que decir, contento y ahora pues con las vistas puestas a Sevilla, el Campeonato de España de fondo, donde bajaremos pues a disfrutar, a sufrir y a ver cómo están los rivales. Entonces, objetivo, pues seguir mejorando y seguir viendo que se va mejorando la competición y en el estado de forma que aún queda mucho para llegar al estado necesario, pero bueno, ir paso a paso para llegar al gran estado de forma que necesitamos de cara al verano. Poco más que decir, dar las gracias otra vez y bueno, un fuerte abrazo. Esta semana va a haber noticias mías otra vez, va a haber un nuevo vídeo que espero que os guste a todos y nada, muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Hasta luego, amigos.